Hola mi gente, les habla Jennifer Cabrera y estamos aquí en las instalaciones de Curubo Records con el maestro Elianiel Chirinos y bueno acompañándome a mi mano izquierda tengo a mi maestro Guillermo Vento y a mi mano derecha a Remil Zavala y bueno me están acompañando este día para todos ustedes esto es Quiero, espero que les guste Quiero que me des un beso que me lleve hasta el cielo que me haga pensarte cada día, cada instante Quiero que me abraces tan fuerte, tan constante y que mueran de envidia los cobardes por no atreverse a amar Yo soy feliz cuando me mires y sonrís Llenas mi vida de matices Yo soy feliz cuando me tomas de la mano Y me dices que siempre estarás ahí Oh, 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 oh No olvidaremos de que existen diferencias, yo solo te quiero amar Yo soy feliz cuando me mires y sonrís, llenas mi vida de matices Yo soy feliz cuando me tomas de la mano y me dices que siempre estarás ahí Quiero recorrer cada pedacito de tu ser Desde que sentí tu piel junto a mí Yo supe que eras lo que a Dios pedí Yo soy feliz cuando me mires y sonrís Llenas mi vida de matices Yo soy feliz cuando me tomas de la mano Y me dices que siempre estarás ahí Oh, 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 oh Oh, 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 oh